Un gitano del percié, sin cárculo y sin combina, en donde vino a caer. En un corral de gallina, y qué es lo que allí encontró. Con una pavita fina, y a un pavo le hacía el amor. Tartó la tapia el gitano con muchísimos talentos, y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba drenos. ¡Olé! A los dos los cogió, con los dos en la hoja, y el gitano a su costilla, de esta manera danzó. ¡Vamos a verlo! ¡Echía le guindas al pavo, echía, le guindas al pavo, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavón, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavón. Estaba ya el pavo, azúcar, la pava en el azúcar, y llamaron a la puerta, ¡esperá usted lo que pasó!